¿Con quién vienes? Con mi familia ¿Quién es tu familia? ¡Levanten la mano! ¡Loca! ¡Levanten la mano chingada que no están viendo o qué! ¿Te acompaña tu papito mami? Sí ¡Suégralo! Ya llegó el que lo sacó, va a sacar de jodido chingada Ponme atrás de mi mamá ¡Me duele! ¡Me duele! ¡Me duele! ¡Me duele! ¡Me duele! ¿Tú alguna vez en tu vida has caminado sexy? ¡No! ¿Es tu primera vez? ¡No! 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 Te presento y camina lo más sexy que puedas, va! Yo me pongo allí en medio porque yo soy el tubo Si quieres súbete al tubo es lo que toda tu chingada ganas del tubo ¡Ese no es un tubo! ¿Pero eh? Esos son como de esos redondos que ponen para que se vaya al agua ¡Ah! ¡Disculpa! 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 ¡Por eso me dejé llevar! ¡Va! ¡Pero ponle música! ¿Te presento? ¿Cómo te gustaría llamarte de artista? ¿Cómo te llamas? Acuérdate ¿A poco grites? ¿A poco le vienes a gritar aquí? Es que se llama... ¡Ya, ya, ya! ¡Su nombre ya! ¿No puedes decir? ¡Cálmate chica! ¡Lájate! 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 ¡Uy se ríe! ¡Lájate! ¿Cómo me dijiste que te llamas... ¿Manta? ¡Belén! ¡Chico! ¡Para allá está chillando, pinche! ¡No, estoy chillando! ¿Entonces? Están haciendo el apetito ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Voy a presentar a Belén! ¡Luygenson Zu delmán! ¡Ay! Perdón, que estamos aquí en su pinche rancho ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Señoras y señores! ¡Bienvenidos! ¡Ya estamos aquí en la fiesta! Voy a presentar a la decán número uno O sea, la número uno ¡Ella es Belén! Y lo hace así Yo soy el tubo, ¿eh? ¿Qué pasa contigo? ¡No! Yo soy el tubo, ¿eh? ¡No! 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 ¿Qué quieres de regalito, Manta? ¡No! Tenemos sartambre, tenemos cansancio, y y tal.